Un amigo, Fernando Milagros Llegué, remojando el cielo Llegué, desvejando Con la mañana, cerrogué Y yo no lo he dado Nunca se ve por qué Gracias, gracias A ti y al palo mojaré En el cielo me arrepi No te dejé Gracias Que bajan de pecho A vos no es otra Terminan La pared Si no te dejé En la pared No te dejé No te dejé En la pared No te dejé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, pulsamos! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Cant pancakes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Ja! ¡Ja! Ese duro que era tranquilo